Le ofrezco la palabra a don Pepe Aut, luego a don Alejandro Bernales. Tiene usted la palabra. Gracias, Presidente. Como se sabe, no apoyé el primer retiro de fondos previsionales, bautizado como 10%, aunque el promedio de retiro individual estuvo por sobre el 35%, y para 2 millones de personas fue el 100%. No lo hice porque significaba avanzar en el sentido exactamente contrario de lo que se requiere para resolver uno de los problemas más acuciantes y dolorosos de Chile, que es la incapacidad de entregarle a sus adultos mayores pensiones dignas. Se requiere, obviamente, más ahorro, no menos, más cotización obligatoria, no más retiros. No concurría aprobar el primer retiro, a pesar de las circunstancias dramáticas de cuarentena, porque significaba instalar la idea de que las cotizaciones obligatorias podían usarse para resolver necesidades del presente, en lugar de reservarse exclusivamente para las pensiones. Y a pesar de las categóricas afirmaciones hechas aquí, sobre el carácter excepcionalísimo de la medida, aplicable por una sola vez, pensé que se abrirían las compuertas para hacerlo nuevamente. Porque siempre será popular, siempre las necesidades del presente serán más poderosas que las del futuro. Pensaba así que lo haría el oficialismo de hoy, cuando le tocara estar en oposición, devolviéndole la mano a los que ahora son oposición y eventualmente mañana gobiernen. Me equivoqué rotundamente. No pasaron tres meses del primer retiro y ya estamos votando el segundo, apresurados por llegar antes de Navidad. Entiendo que este Congreso busque salir de la situación crítica en que se encuentra en materia de legitimidad y aprecio ciudadano. A un año de las próximas elecciones y bajo la amenaza de un tsunami electoral que puede a esta medida extremadamente popular, aunque están perfectamente conscientes del daño permanente que estaríamos haciendo la posibilidad de establecer un verdadero sistema de seguridad social, con cotizaciones obligatorias y solidaridad con los mayores y con los de menos ingresos. Nunca este Congreso había alcanzado cumbre tan alta en la distancia entre la convicción de los legisladores respecto a la conveniencia de una ley y el voto de la misma. Es cierto que el primer retiro produjo un pequeño sobresalto en la valoración ciudadana del Congreso, pero duró solo un par de semanas y volvimos al fondo de la tabla. Apuesto aquí a que el segundo retiro tendrá el mismo sobresalto efímero en el aprecio ciudadano, porque después de gastados los miles de millones de dólares esta próxima Navidad, las chilenas y chilenos volverán a pensar en el gran problema, el permanente, el de larga duración, que es el sistema y los recursos para proveer pensiones dignas a todos nuestros adultos mayores. Digo esto, Presidenta, sabiendas de que este proyecto se aprobará solo para la historia fidedigna de la ley.